Los planes operativos ejecutados por la Jefatura Policial en el Departamento de Estelí en el periodo del 12 al 18 de septiembre dejaron buenos resultados. Se logró la captura de varios sujetos vinculados a robos y lesiones. La Policía Nacional capturó a ocho delincuentes por delito de peligrosidad. Dos delincuentes presos por el delito de robo con violencia en el municipio de Estelí. Enrique Jackson Pantín y Lenin John Martínez. Dos delincuentes presos por el delito de lesiones en el municipio de Estelí. Yeril Antonio Altamirano Fuente y Abraham José Toruño Moreno. Según declaraciones del jefe policial en Estelí, cuatro sujetos fueron detenidos por presunto delito de abastecedores de droga. Cuatro delincuentes presos por delito de abastecedores de droga, municipio de Estelí y municipio de Pueblo Nuevo. Tres delincuentes del municipio de Estelí. Luis Carlos Dávila Fajardo, Johnny Alexander Rodríguez Zamorán, Jonathan Alexander Rodríguez Araos y Walner Lombardo Flores Acuña. Evidencias ocupadas a los delincuentes. 40 libras de marihuana, 43 gramos de piedra crap, un automóvil y dinero producto de la venta de droga. Las evidencias y detenidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento. Con imágenes de Francisco Arróliga, les informó Helen Solís.